Música Los alumnos de terceros de la ESO hemos realizado un proyecto sobre la vida de María de Molina. En este proyecto han participado en las asignaturas de lengua y música. Este proyecto lo hemos realizado entre el segundo y el tercer trimestre. En Rigo ya habíamos estudiado que era la literatura medieval, Alfonso X y el amo cortés. A partir de Alfonso X, que fue el suelo de María de Molina, estudiamos las cantigas que le dedicó a la Virgen. En música nos explicaban la estructura de sus cantigas, los canciones cortesanos de la época y compusimos una cantiga. En concreto cada uno hizo una estropa dedicada a María de Molina. Hicimos el acompañamiento a esta cantiga con la melódica. Para finalizar el proyecto analizamos nuestra cantiga con los parámetros del amor cortés y la literatura de las cancioneras. Este proyecto nos ha servido para saber más sobre María de Molina y la literatura y arte de su época. No confía, no confía, no confía, más que no debería. Santa María, esperad un día. Mostra nos guía, que a Dios te nos guía. ¡Gracias! ¡Gracias!